¡Hija! Pues bueno, Diablo 3 me lo corre aceptablemente bien, o sea, va así un poquillo como, no lagueado, sino como que va un poquito, no sé, retardado por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero no es nada molesto, para nada. Y bueno, me hice un puto personaje que es la polla, que se llama el monje, pero le voy a llamar el monje rumano, porque claro, es un monje, ¿vale? Pero habla... Así que el monje rumano se queda, ¿sabes? Y bueno, empezamos una partida con él y ya voy, pues creo que ya he hecho dos o tres misiones. Y bueno, yo tengo que decir que en cuanto a movimientos y eso de jugador y tal, me gusta más este que el Diablo 2. O sea, este tiene como movimientos que... de combo, como que no... ¿sabes? Los que no habían el 2, el 2 solo daba con la espadita, daba con la espadita y demás, y ya está, no había más, ¿no? El puto monje este me he cogido, es la polla, pega unas hostias que no veas, porque domina lo que son las artes marciales y todo eso, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar la partida con él y... que por cierto, han metido a un nuevo personaje, se llama el Cruzado, ¿vale? Es un guerrero de estos, pero un mazo tochos. Y bueno, yo quería... ah, menudo el juego, vale. Yo quería meterme a opciones para bajar el sonido para... para eso no diga a mí, porque si no... Eh, a ver, eh... ¿dónde está el sonido? Vale, volumen general. Esto es lo que quería yo. Vamos a dejarlo... Por aquí mismo. Aplicar. Aceptar. Y bueno, volver a la partida y vamos a... vamos a continuar, ¿vale? Con nuestro personaje, que nos quedamos creo en una parte donde hay algo. Y bueno, a ver... el nivel de las vacas es solo un rumol. ¡Un rumol! Vale, pues... vamos a esperar a que se cargue la partida. Ya digo, eh... tarda en cargar a veces y demás, porque mi ordenador, pues, es eso. Es la puta patata, ¿vale? Pero... yo flipado, eh... yo pensaba que me iba a ir con un laja acojonante y demás. A lo mejor ahora, no sé, porque al tener el programa abierto de... para grabar... No, no. No parece que vaya tan lagado, a ver. Bueno, ya veis que los movimientos, pues eso, va así como un poco retardado, pero para mí no es molesto. O sea, puedo jugar bien, que es lo que... es lo que digo, ¿vale? Y bueno, eh... ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al portal ese, ¿no? Eh... Pasaje del Leori... Coño, ¿y cómo que me he quedado aquí, tío? Habla con... ¡Ah, mierda! Me lo ponía abajo los objetivos. Todavía no tengo muy bien cogido lo... lo que son los... los menús y todas esas mierdas. Ah, sí, mira, mira, mira. Tenemos que hablar con este, menda. Con The Carcaín. Oh, gracias. ¿Pero por qué te has arriesgado por mí? No había llegado tu hora, anciano. Vamos, yo te espero. Oh, es maravilloso saber que niñas también. Yo también tenía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Sí, va de Carcaín. Vale. Bueno, está desintegraado ahí. Y el puto juego es la hostia. O sea, yo me voy a viciar. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristan. Eh, vale. Habla con Leajan o a Tristan. Vale, pues ahora cogemos en el portal. Que es un transportador como los que había en Diablo 2, ¿vale? Y lo bueno es que te sale el mapa y te sale ahí la flechita donde tienes que ir. Eso lo han mejorado muchísimo, la verdad. ¿Cojones? Si salió en el mismo sitio. Eh, vamos a ver. Ah, no, no, no. ¿Cojones, tío? Jardines de la catedral, ¿no? Ah, no, a Tristan, coño. Aquí estoy y aquí tengo... Vale, vale, me había equivocado. Lo siento, sorry, men. Vale, a ver. A ver qué nos dicen. Ah, vale, cinemática. He cumplido mi palabra y he rescatado al tío de Lía, de Karkain. Lo he salvado de una criatura llamada el Rey Esqueleto. Que ahora me corta el paso hasta la estrella caída. Vale, estamos en Nueva Tristan. Y, bueno, iba a deciros otra cosa. Haré... Me vais a mandar a la mierda, pero haré serie. Sé que tengo un huevo de series empezadas, pero bueno... Siempre digo lo mismo, ¿no? Voy a intentar hacerlas todas, pero a ver, a ver. A su tiempo, ¿no? Haré serie de este. Empezaré al principio para que... Para que... Que, que, que... Coño, os entréis de la historia, ¿vale? Y, bueno, vale. Tenemos que hablar con... Con, con... ¿Con este? ¿Tenemos que hablar con este? Ah, vale. Yo soy... Ah, vale. Bueno, lo que mola es que te sacan minimap allá a la derecha, ¿vale? No tienes que darle tú al tab para que te salga el mapa. Como el 2. Tío, ¿estás vivo? Gracias a ti y a tu amigo. El tiempo apremia. Dime lo que sabes sobre la estrella caída. No sé mucho. Pero la profecía del final de los tiempos... La describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío. Basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. Punto de guardado. Vale, aquí va por checkpoint, ¿vale? Este juego no puede salvar y salir como los otros diablos, ¿vale? Y brazales aventureros del oso. Ah, brazales, vale. Ya tengo brazales. A ver... Bueno, habéis visto que va como un poco retardado el este, pero bueno. A ver, brazales. Ah, no, esto no es. Coño, nos manda unos brazales a mí. Es esto, ¿no? Ah, brazales aventureros, coño. Muñecas. Bueno, mirar el... Lo que es el... Joder. El inventario, ¿vale? Del tío, ¿vale? Lo que es la ropa del tío. Tengo botas, tengo pantalones, tengo cinturón. Tengo los anillos. Puedo ponerme dos armas, ¿vale? Y esto es una hombrera y esto es el cuello. Lo que sí no han puesto en este diablo es lo del amuleto, pero vamos, a lo mejor es otra cosa. Y bueno, también me dieron esto, esencia exquisita, que es material mágico y luego material de artesano, que eso no sé para qué se utiliza. Así que, bueno, quien vea el vídeo, si me puede decir para qué sirve o si ha jugado y sabe lo que es, pues que me lo diga ahí en un comentario. Así que bueno, vale, tenemos que hablar con The Cargain. Una vez, el rey esqueleto fue nuestro querido rey Leoric. La maldad de diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora, se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Aún así, el rey esqueleto se interpone en mi camino para llegar a la estrella. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero, Edric. Él sabe dónde está. Vale, pues habla con el herrero, a Edric. Eamon, pues tenemos que ir por aquí. Por aquí, por aquí. Tenemos que ir por aquí. Bueno, ya digo, el juego va bien. Yo estoy muy contento porque yo he pensado que me iba a ir peor. Y bueno, súper feliz estoy. Herrero, Decker Cain dice que sabes dónde está la corona de Leoric. Ahora no. Mi mujer la han encerrado en el sótano, como a todos los infectados. Quieren que los mate, pero ¿cómo puedo hacerle eso a mi mujer? Es un mal necesario. Pero estoy dispuesto a ayudarte. Gracias. Sígueme. Que lo hago yo por él. Que la mato yo por él. Pero bueno, a ver qué pasa. Vale, he ido un poquillo lag. Pero siempre es cuando llegas a una... Según los escenarios y demás, ¿vale? Pues va mejor o peor. Pero vamos, que no es molesto para nada. Yo me quedé flipado. Y bueno, si me encuentro ahora enemigos, veréis las hostias que pega el tío. Es bestial, ¿vale? Ya os he dicho que este tío maneja las automaciones, ¿vale? Bueno, mirad cómo abrimos las puertas ahora. Mirad, mirad, mirad. Está mazochetado, tío. Ahora hago esto y mirad. Todos muertos, chaval. Todos muertos. No es como pega, tío. Ahora, lo que son los movimientos y demás... A ver, espera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué se convierte? ¿Qué se convierte? ¡Madre! Está chetada, chaval. Mira, mira, mira qué hostia me ha pegado, tío. Vale, muerta. No lo he hecho sin ti. Estoy en deuda contigo. Soy Edric Imon. Estoy buscando la corona del rey Leoric. ¿Tú no sabrás dónde está? En eso puedo ayudarte. La enterraron con su canciller, mi abuelo. Encontrarás su tumba en un cementerio en el Valle de Lágrimas. Por cierto, si ves al loco de mi aprendiz, dile que vuelva a la ciudad. Ok, a ver. Experiencia recibida, 2.100. No lo he recibido, 1.000. Lo que mola es que en cada misión te pagan, pero bastante bien. Y además, algunos de los personajes chetados malos, de estos que les tenéis que pegar y pegar y pegar y pegar, sueltan un huevo de dinero, como habéis visto, la mujer de este Menda, todo el oro que ha soltado, ¿vale? Así que es eso. Y bueno, ah, lo que os iba a decir. Como podéis ver abajo, que estoy apuntando, estos son dos habilidades. Y veis que abajo hay un ratón, cada una de las habilidades. Si uno me pone el botón izquierdo y el otro derecho, pues a lo que iba. Ahora los movimientos, o sea, lo que son los golpes, va por habilidad primaria y por habilidad secundaria. La de la patada es la habilidad secundaria y con la que ando es la primaria. Pero es que hay bastantes habilidades. Ahí no es el golpe normal y luego la habilidad. Ahora el golpe normal hay habilidades diferentes. Así que es la puta polla, ¿vale? Y bueno, a ver, me han dado algo por lo visto. Hostia, ¿esto qué es? Lanza mágica. Espada mágica. Y... Hostia, pues la lanza mágica tela, ¿eh? El daño que hace. Vamos a ponernosla a ver, porque este tío creo que... A ver. ¡Ole! ¿Puedo ponerme la lanza? ¡Dios! ¿Puedo ponerme la lanza y la espada? Madre mía. Es que esto eran nudilleras desgastadas, ¿vale? Y esto... ¡Ah, mira! Botas. Botas mágicas. De puta madre mía. Ya voy vestido al completo. De puta madre, chaval. Así que bueno, vamos... Vamos a ver... Abre la puerta noroeste. Así que nos tenemos que ir de aquí. Bueno, ya habéis visto al tío como pega, ¿verdad? El monje. La puta polla, tío. El monje rumano este. Nueva Tristan. Tenemos que ir donde marca el puntito. En el mapa. Es lo que mola, ¿vale? Es muy fácil llegar a los sitios porque te los marcan. Y tengo que abrir aquí. Vale. Tengo que ir para allá. Tengo que ir aquí. Valle de lágrimas. ¿Ves? Checkpoint. Cada vez que entras a un sitio y tal, pues... Es la putada que a lo mejor tienes que... Cuando llegues a un checkpoint tienes que cortar la partida cuando eso. Porque si no... Como la cortes antes, pues te quedas donde... Vale, espérate. Yo me estoy rayando. A ver. Es que... Ya digo, todavía el minimapa no lo tengo muy cogido. El truco. Valle de lágrimas. A ver cómo pega ahora con la... El primer golpe que tengo... La primera habilidad, la primaria, es como teletransporte, ¿vale? Y no me hagas el que esté pegado. Bueno, mirad el gordo este que ya no me lo voy a apoyar. De verdad. Go, go, go. Go, 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 go. Flipas. Esos han muerto todos. Todos. Han muerto todos. Con un golpe. Masacre. 11 monstruos muertos. 36 monstruos de experiencia. Vale. Encuentra el cementerio de los abandonados en el valle de lágrimas. Eh... 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 Vale. No parece que... Vale. Ah, había subido de nivel. Cierto, cierto, cierto. Pero... No sé si manda una habilidad nueva o qué. ¿Dónde se miraba la... Ah, habilidades, coño. Ah, habilidades. Oh, manda una nueva, primaria. De puta madre. Puños galvánicos. Madre es. Ah, sin... Ah, runas. Hay runas. Qué guapo, tío. Entonces, puños galvanizados. Ahora como que voy a pegar más fuerte o qué pasa. Bueno, mirad, ¿vale? Las primarias que me quedan, me quedan onda de conmoción y salida de los 100 puños. Senda de los 100 puños. Eso suena muy bien. Y aquí están, pues, las de defensa, las de técnica, las de concentración y mantras. Y aquí las secundarias que tengo. Patada giratoria. Oh, vuelo de dragón. Manda otra nueva también. Y runa, no. Runa está bien no mandado. Coño, eh. Vuelo de dragón. Pues nada, vamos a ponérnosla. A ver. Vamos a ponérnosla. A ver qué hace esto. Vuelo de dragón, tío. Esto suena muy bien. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, parece que es como un empujón o algo. Una embestida. Me gustan más las patadas. Porque además, lo que son las patadas, te sirven para grupos pequeños de personas que les pega ahí una patada voladora y se carga a todos, ¿vale? Así que bueno, vamos a cogernos la patada giratoria. La que teníamos puesta, coño. Y vale. Bueno, vamos a matar a gente. Pima, 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 pima. Está muy guapo. Este juego me encanta, tío. Me ha hecho unos vicios. Y es que encima está más tú de cheto, tío. Es que no hace como... Qué hostias, paga, chaval. Bueno, mirad. Hay un tipo de personas. Mirad, ¿vale? Lo que hace las patadas. Lo que hace las patadas es el de chaval. Y bueno, aquí en vez de manada, creo que son espíritus, ¿vale? Tú cada vez que matas a un tío, pues la bola de la derecha sube, ¿vale? Esta de aquí. Que veis que no es azul. Es así como color de arena, ¿vale? Y ahora lo bueno es que las cosas se cogen nada más pasas por los sitios. No tienes que darle ahí al oro y al otro y al otro. Pero claro, a ver. Patadas. Voladoras. Toma. En serio, este tío es la caña, chaval. La caña. No es los ostiones de pegar. Vámonos. Vale. Pues tendría que salir pa'lante. La corona rota. ¡Hostias! Patadas, patadas, patadas. Bueno, ahí me han dado porque... Ahí creo que me han dado porque... No, vea. He salido ahí saltando. Masacre. 15 monstruos muertos. Es que no veas este tío... ¡Oh! Estos parecen estar chetados, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Madre, madre, madre! Vale. Es que es la caña, de verdad. No me pega, tío. Mirad, 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 mirad. En un momentito. En un momentito. Han ido a tomar por culo, tío. Ah, que me quedan otros. Vale, muertos. Ok. Vale. Pues, a ver. A ver, inventario. Algo he cogido. Joder, otro cinturón de estos. A ver, cinturón mágico, 7. Y el que tengo puesto, 7 también. Y este, daño con 2, curación 1. 4 puntos de destreza, 4 puntos de regeneración de vida por segundo. Y este, 6 puntos de regeneración de vida, ¿eh? 4 puntos de destreza. No sé cuál ponerme. Vale, voy a dejar el que... Es que, mirad, tengo 1, 2, 3, 4 cinturones, tío. 4 fajines de esos que se llaman. Así que, vale. Vamos a ver. Vamos a seguir. Y cuando haya el próximo... El próximo, chavales, cuarto, ¿vale? Espero que os guste, tío. Este juego es la puta polla. Yo no sé cómo puede... Según un amigo de mi hijo, decían que los dos eran mejores de esto. Y yo, la verdad, que no. O sea... El poder hacer un combo... El poder hacer el combo de estos... A mí es que, vamos, me vuelve loco, tío. ¡Un gordo! ¡Un pan, patrón! Bueno, ahora tengo la lanza y la espada, tío. Y no veas el tío como pegado, ¿vale? Mira, ha salido una volando por ahí. Una anguila de esas. Vale, arcón, tío. A ver qué me dan aquí. Me han dado... Ballesta, ligera... No, ballesta no quiero. ¿Ves? Pero lo malo es que, como te acerques, pues... La coges. Coño, pues... Hace dañito, eh. No, pero yo de... Yo de... De armas de estas de lanzar cosas, yo paso. En el Diablo 2 era muy malo. Con los arcos y todo eso, tío. Eran malísimos. Vale... Joder, macho. A ver si llego que al... Al cementerio ese, tío. ¡Hola, hola! ¿Cómo me ha venido ese, chaval? Bueno, también aparte de lo que es el espíritu, esto de la derecha, que es como el maná. Subes, creo, la vida por cada tío que... Que matas, ¿vale? Te sube la vida, ¿eh? Eso es lo que mola, ¿no? No te hace falta... ¡Golpe brutal! Nuevo récord. ¡Hola! ¡Hola! ¡Este sí te está hecho! A pegarle patas, chaval. A pegarle patas. Bueno, mirad, eh. Mirad la que le he dado al gordo. Con las patadas. Le he pegado una... Mirad, eh. Es que qué hostia me pega, chaval. Pero es que no me baja la vida. Es que es lo que... Lo que me sorprende. Que no me baja la vida. Vale, el gordo ha muerto. Vamos a por las anguilas. Y a por los zombies. Por los muertos vivientes. Vale. Hostia. Hostia. A ver este sable, tío. Porque me pongo los dos sables y lío la de... La de... La de... La de eso. Lío. La lío que no veas. Mierda, ¿qué he hecho? Le he dado la osing. Yo quería estar al inventario. Vale. Sable, ¿eh? 9 con 1 y... Hostia. Pues me voy a quitar lo que es la espada mágica y me voy a poner el sable, ¿no? O al revés. Quito la... Bah. Vamos a quitar la lanza. Me gusta más llevar dos espadas. Soy de llevar dos espadas. Y... Y ahora mola más. Ahora mola más. Y bueno, esto creo que son pociones. O son directamente para recuperar la vida, no sé. Y vamos a por esto. Uh, ahora mola más. Ahí con la ropa, vale. Madre. ¡Hala! Este tío ha echado una pota y ha sacado a los zombies, tío. Qué cosa, ¿no? Vale. Pues macho, es que... Lo malo de esto es que los mapas son enormes también. No sabes por dónde tienes que ir. Vale. Eh, 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 eh. A ver qué pasa. Pues nada, vamos a ir por aquí. Y si no, pues... Oye. Voy a cortar el vídeo, chavales. Y ya luego me lo volverá a pasar. Yo sé todo. Es que... Es que... Se queda guardado. No sé si se queda guardado. Y bueno, eh. A ver, 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 a ver. Así hubiera suerte, llegamos a ese sitio y nos sale un checkpoint. Pero vamos, que es que... Joder, chavales. Flipas, es que... No veas. Es que no le tocan al tío, eh. No le tocan. Ah, vale, creo que es este. Creo que es este, el cementerio. Sí. Ja, ja. Esto es el cementerio, que yo me he pagado. Madre, me están saliendo montos de todos lados, pues. Pero bueno. No les ha servido mucho porque... Llega aquí el monje rumano y... Les abre el culo, ¿sabes? Vale. Eh, a ver. Ya ves. No han podido hacer nada. Vale, me sale una flecha... Ahí en... Ah, vale. Aquí no puedo pasar. Pero bueno, aún así el tío, eh... Pega, ¿vale? Pero puedo pasar... Sale ahí y pega más tío. Vale. Joder, Diego. Me ha impresionado bastante que pueda jugar a este juego en mi ordenador. Y la verdad es que... Joder. Tengo... Tengo... Tengo Rust también, Rust. Eh... Me lo descargué y... Y bueno, también me quedé flipado. Pero Rust ya me va muy, muy, muy mal. Me va lagadísimo. Tengo que ponerlo... Los gráficos a tope debajo para que me vaya bien. Y de la única manera que me va bien es poniéndolo en una pantallita pequeña, en una ventana pequeña y... Y va a ser que no, ¿sabes? Y a ver, manda... ¿Esto qué es? Lágrima en material de artesano raro. Se obtiene el reciclar armas y armaduras raras en el herrero. Pero es que, claro, esto... Esto siempre es igual. Esto es como esto y como esto. Pero es que yo no sé para qué sirve, macho. No tengo ni idea de para qué sirve. Vale, a ver. Cementerio de los... Conseguido nuevo. Busca el altar... Abando. Joder, ¿no me han saltado a checkpoint? Qué cabrones. Pues nada, chavales. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo dejo interesante. Pero bueno, de todas maneras dije que iba a empezar... Si empiezo serie, la voy a empezar de principio. Y bueno, pues nada, tíos. Espero que os haya gustado el vídeo, ya digo. Y nada, si os lo queréis descargar, pues os buscáis un tutorial de YouTube que es muy fácil. Y ahí os dejan los pasos para descargarlo. Así que nada, si os ha gustado, compartidlo, dadle un like, que vendría bastante bien. Y nada, chavales. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. I remember the days.